Ah, Mario es un luchador terrible, Shadow no sirve como asistente, la historia es excepcionante y me shippean con... ¿Oh? Espera, ¿están grabando? Dime Sonic, ¿cómo te sientes al estar de nuevo en un juego de Nintendo? Oh, pues, está muy bien, la historia es excelente y mis compañeros son increíbles, sí. Por favor Nintendo, ¡no me despidas! ¿Cómo se siente al saber que usted es uno de los enemigos más icónicos de los videojuegos? ¿También nos vas a entrevistar? No, solo son simples asistentes. Eso duele. Lo sé, pero duele más saber que han utilizado esta cosa antes que alguno de ustedes. LOL No, me duele, me arde, me quema, me lastima. Bueno Mario, ¿qué se siente trabajar de nuevo en un Smash? Pues, estoy harto, es el mismo juego pero con otros gráficos. Pero tus juegos también son iguales pero con otros gráficos. Hmm, viéndolo así, es un buen juego. Dime, ¿qué te parece el nuevo juego? Squirtle, squirtle. Espera, espera, más despacio. Squirtle, squirtle. ¡No! ¡Para, para, para! Squirtle, squirtle. Squirtle. Vaya, es la mejor respuesta que me han dado en la vida. ¡Vaya, es la mejor respuesta que me han dado en la vida! ¡Adao, graba! Oigan, ¿ustedes son pareja? ¿Qué? ¿Qué? Luego tendremos que borrar el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!